¿Quién se anima? Dijo mi compadre, cuando me empiezo no hay como pararle La baraja, mis náticas largas, gente muy fina, buenas amistades Culiacán, la gente de arriba, como mi padre y toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño, vida, mis pasos, los he desde niño ¿Y quién se anima? ¿Quién se anima? Que le traigo ganas a los negocios donde hay buena lana Los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que estimo El negocio, soy muy cuidadoso, los buenos consejos que tuve de niño ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Gracias.